Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video reacción Hoy, como estaréis viendo en el título, toca Habana Unaná De Camila Cabello, canción que ya he escuchado Pero no, video reaccioné a ella, pues porque la escuché Así en plan, bueno, pues vamos a escucharla Porque sí, de todas las canciones que he sacado hasta ahora Camila Cabello, la única que no he escuchado Es la de Oh My God, y no sé por qué no la he escuchado Todavía, supongo que haré video reacción a ella Pues porque sí, porque es la única que no he escuchado Crying in the Clabby, I Have Questions, las había escuchado Pues porque están en el mismo videoclip, y había visto el videoclip Y había escuchado la canción a la radio y me gusté Pues nada, se ha jodido la video reacción Entonces, como me llamó la atención, pues estuve buscando Indagando y digo, hostia puta, tiene más canciones Escuché Habana, me encantó Me flipó, y nada, voy a Reaccionar al videoclip que ha salido pues hace unos días Y yo pues voy a video reaccionar Ahora mismito De hecho me he puesto esta camisa para decir, vamos a meternos en el videoclip Porque yo que sé, Habana, algo por así Yo que sé, tendrá que ser algo así De hecho vamos a camuflarnos con el videoclip Con el título de la canción, aunque sea Mimetizarnos con el ambiente Ya me estoy yendo por las ramas Dejo de dar la chapa y que empiece la video reacción Dentro intro Habana, Camila Caballo Videoclip ¡Uf! ¡Seis minutos! Dios, es una telenovela Me encanta El drama, el salseo ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan? Está guapísima todo esto ¡Ah, que es una telenovela de verdad en la tele! ¡Ah, qué bueno! ¿Qué? No, 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 ¿qué ha pasado? Mi amor, yo no he tocado el control Yo estoy aquí con las papas ¡Vela! Mira, mi niña, ¿por qué tú no sacas a tu hermano? ¡Ah, es Lili, es Lili Pons! ¡Abelita! ¡Cámbense! ¡Abelita! ¡Abelita! ¡Me saca la chanqueta! ¡Abelita! ¿Quieres pe... ¿Qué te sientes, Vela? ¿Quieres una chanqueta? ¿Quieres una chanqueta? ¡Yo me voy a morir, tío! ¡La chanqueta! ¡No te preocupes! ¡Vela, déjalo lo que eras! Pero yo entiendo que si tú no quieres, te puedes quedar con tu abuela ¡Voy a ir ahora! ¡Ok, ustedes tenéis divertido! ¡Venga, tenéis divertido! ¡Venga, tenéis divertido! ¡Venga, tenéis divertido! ¡Venga, tenéis divertido! ¡Abrígate! 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 ¡Havana! ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Me está gustando bastante el video aquí! ¡Abrígate! ¡Abrígate! ¡It's taking shots! Me flipa, me flipa muchísimo a su voz ¡Veinte años y es tan diva, tío! Bueno, ya sabéis de lo que opinan los raperos en las canciones, así, los hits estos, pero bueno Este está aceptable, no sé por qué Claro, está viendo otra película, cómo no The Laming War, oh qué guay Esta en mi situación actual Eh, eso ha sido un guiño a la Swift Harmony, quiero decir, en plan, has acabado sola, te has ido sola, te has pirado, en el sentido de, estás sola, wow Bueno, se ha caído el tío con la bici, va a levantarse, va a ponerla así, porque sí Y la yaya, tío Mola Yo creo que si esta chica sigue así, puede partir la pana, pero muy hardcore El videoclip ha sido una pasada, la escenografía, cómo se ha grabado, las luces, el color, los colores de las luces sobre todo Cómo ha sido combinado todo, ha sido bien tratado, con buen gusto desde mi punto de vista La historieta ha sido muy chula, en plan, bueno, la típica chica que no sale de casa, que solo le gustan las películas, las telenovelas Y nunca sale, luego tiene una hermana, prima o lo que sea, que están viendo a las dos con su abuela La otra es muy rebelde, le gusta salir mucho de fiesta, pa, 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 pa Bueno, la típica historieta, que bueno, ha estado muy bien y sobre todo el drama del principio ha sido maravilloso Pero claro, era una telenovela de la tele, la típica telenovela latinoamericana que todos hemos visto alguna vez Yo me acuerdo que de pequeño con mi madre y mi hermana veíamos una que se llamaba Dame Chocolate o algo así Es que me acuerdo del título porque era muy fácil y me hacía mucha gracia, en plan, Dame Chocolate Y bueno, no sé a qué viene eso, pero bueno En fin, el videoclip me ha gustado muchísimo y la canción, sobre todo, la canción me encanta Tiene un rollazo y un ritmazo Me está gustando mucho esta artista, Camila Cabello, me gusta Bien, y eso es todo chicos, espero que os haya gustado esta videoreacción Podéis seguirme en redes como Instagram, Twitter, Facebook, etc, etc Podéis suscribiros a este canal si queréis Y todas esas parrafadas de siempre Y recordad darle me gusta y compartir este vídeo Para que llegue mucha más gente y seamos muchísima más gente Familia, os quiero mucho, muchísimas gracias por aguantarme otro día más Y nos vemos en próximos vídeos Besitos, chao, chao Adiós Adiós Adiós